Hola, hola, ¿cómo estás? Bueno, te voy a contar acerca de la galvánica corporal, el spa corporal, el body spa, que lo usamos en la casa. Yo ahora te voy a mostrar cómo se usa, es muy fácil, vamos a poner un poquito de gel azul o el body jumping gel sobre la maquinita y vamos a elegir la zona en la que vamos a tratar. Vamos a prender la máquina, vamos a hacer contacto, la vamos a agarrar bien sobre la placa de cromo, ¿verdad? Y vamos a empezar que la máquina se conecte a nuestra corriente de piel. ¿Qué va a hacer esta máquina? Lo que tiene genera corriente galvánica, no es la empresa quien descubrió la corriente galvánica, sino que fue Luigi Galvánic, allá por el 1700, que era un profesor de anatomía que diseccionaba cadáveres y tras pruebas en su azotea, vio que el cuerpo generaba corrientes. La verdad que la historia es muy fascinante, pero no le vengo a contar la historia, sino que esta corriente la empresa ha patentado en el aparatito, no la corriente galvánica, que ya hacía años, siglos que había sido descubierta, pero que sí puede estar en este aparatito. Vamos a tener en la casa el mismo tratamiento que podemos tener en una estética, porque esos aparatos tan grandes, lo que hacen es que van a penetrar más profundo sobre la capa de piel. En este caso, va a penetrar hasta 10 veces sobre la capa de nuestra piel. En esta otra demostración, le voy a mostrar cómo se puede utilizar también la galvánica facial con el cabezal corporal, pero si quieres tratar partes más grandes, es mejor tratar con la galvánica corporal. La diferencia de la corporal anterior a esta es que esta penetra 5 veces por abajo de la capa de piel y es ideal para todo lo que es cuello, escote, los brazos, es increíble los tratamientos de los brazos en flacidez, pero se la pasa de la misma manera y si tenés mucho para tratar como los faciales o querés aprovechar este kit, que es el que estamos viendo ahora de la maquinita facial, es ideal, ¿verdad? Los resultados sí lo vas a lograr, quizás en un poco más de tiempo, pero los resultados se logran de la misma manera. Entonces, ahora yo les quiero mostrar qué es lo que trato yo. Te cuento que yo tengo 4 hijos y mi mayor problema después de los embarazos, si esto hubiera tenido yo a mano cuando mis hijos eran nacidos, te imaginas, hace 22 años, hubiera tratado la flacidez. Bueno, esa flacidez que no nos gusta para nada, ¿verdad? Y bueno, podemos tenerla en la cola, en la espalda, en las piernas, vamos a poder tratarla dos veces o tres veces por semana, para las que hemos tenido hijos y nos ha quedado la panza súper flácida, para las que tienen el colgajo en los brazos y no les gusta, ¿verdad? Para tratar la espalda, esos rollitos de la espalda, todos los rollitos que tengamos, las entrepiernas y sobre todo las várices. Las várices, realmente el tratamiento es muy fácil, es efectivo, se ven los cambios desde la primera sesión y podemos tenerlo rapidísimo. Aparte, vamos a poder usar short en el verano y acordate que así como se ve por afuera, están nuestras células por dentro. Aparte, los tratamientos son muy fáciles de usar. Son cinco minutos donde pasas la maquinita, no hay movimientos que tengas que saber para... ideales para pasarlo, sino que solamente lo tenés que pasar estando sentada, acostada o como a vos te quede más cómodo o si tenés a alguien que te la pase también. Esas estrías, estrías, vamos a poder tratar toda esa piel que está rompiendo las capas de arriba, esa grasita, y va a volver a poder estar lisa. ¿Cuáles son las fuentes de envejecimiento que trata con la maquinita? Es el levantamiento, la hidratación, la suavidad, la firmeza, hay movimientos de fluido, tiene extracto de laminaria, de cacao, que minimiza la apariencia de grasas y la celulitis, y el dúo perfecto es el Age Lock Dermatic, que también produce reducción e inhibición de la producción de grasa, ¿verdad? Este es el mejor aliado para tratarnos en casa. Gracias.